El estado de Oaxaca renovará su gubernatura el próximo 5 de junio. Aunque el proceso apenas se encuentra en la fase de pre-campaña, las noticias falsas sobre las elecciones ya comenzaron a ser difundidas en las redes sociales. Infodemia detectó dos fake news sobre los posibles candidatos en el estado. En Facebook se publicaron mensajes que aseguraban que se habían filtrado los nombres de las personas que podrían contender en la encuesta interna de Morena en el Distrito 01 de Acatlán de Pérez Figueroa. Entre los nombres destacaba el de Francisco Javier Niño. En sus redes sociales, Niño Hernández aclaró que no participa en ningún proceso electoral del Distrito 01 de Acatlán. Medios de comunicación y cuentas de Twitter difundieron el rumor que aseguraba falsamente que Susana Hart y Turri Barria sostenían encuentros con las dirigencias nacionales del Partido de la Revolución Democrática y el Partido Acción Nacional para buscar una candidatura a la gubernatura de Oaxaca por estos partidos. En su cuenta de Twitter, la actual senadora negó los rumores y aseguró que estas versiones son falsas.